¿Qué es la violencia de los venezolanos? La única propuesta que hubo es la que viene este domingo, que es por parte del gobierno del oficialismo de llamar a una constituyente para reformar la constitución y darle más poder, más atribuciones todavía al gobierno presidencialista, al presidencialismo de Maduro. Por supuesto que ya orillando los 100 muertos la preocupación es máxima en el país, aunque la violencia mortal parece haber bajado un poquito en los últimos días, todo el mundo espera que la cosa no mejore. Y a partir de este miércoles, miércoles y jueves, la oposición llamó a un paro nacional total. Recordemos que hace menos de una semana se llamó a uno similar, tuvo casi el 90% de acatamiento y se espera un resultado más o menos parecido. Por un lado además Nicolás Maduro finalmente, ¿cómo se podría decir? Respetó, cumplió una promesa. ¿Cuál fue? El oficialismo rechazó la elección de 33 nuevos jueces que hizo la oposición a través del Parlamento, la Asamblea Nacional. Dijo que los iba a arrestar a todos. Arrestó primero a uno. ¿De quiénes estamos hablando? Ángel Serpa. Ahora se confirma, arrestó a dos más. A Jesús Rojas Torres y Zuleima González. Quedan 30 libres todavía estos jueces electos por la oposición y todo hace pensar que van a ir uno por uno encarcelándolo. Entre tanto, Leopoldo López, el líder de la oposición que lo pusieron ahora bajo arresto domiciliario, apareció en YouTube exhortando a que se unan al paro, a la resistencia y llamando la atención del gobierno que estaba llevando el país a la desintegración. Esta aparición tuvo muchísima repercusión, en particular en el contexto de que este domingo se eligen los constituyentes para la mencionada Asamblea Constitucional, que quiere cambiar todo. Te doy datos de contexto. Se viene un paro general, como venimos diciendo. El precedente es que se había respetado mucho antes, así que la gente espera que también se respete esta vez. Desabastecimiento total en los supermercados. Todo el mundo fue a comprar comida, cosas básicas, para poder pasar estos dos días de furia en las calles de las ciudades venezolanas. Así que lo que pasó fue que en los supermercados no había cosas. Y por otro lado, como no había cosas en los supermercados de Venezuela, los pasos fronterizos con Colombia colapsaron. ¿Colapsaron por qué? Porque la gente se fue a comprar cosas a Colombia para traerse de vuelta a sus casas y tener algo. ¿Qué comer? Durante miércoles y jueves de esta semana y posiblemente muchos días más. Si sube el nivel de violencia, ésta se sostiene y los comercios siguen sin abrir. Simplemente para que lo tengas en cuenta, El concierto internacional de naciones está llamando la atención fuertemente de Venezuela, de distintos presidentes, etc. Y ahora la organización de estados americanos llamó al ex fiscal de la Haya, Luis Moreno Ocampo, para que acuse al gobierno de Maduro ante tribunales internacionales. Gracias. Gracias.